En Miami, Giovanni Sánchez lanzó un emotivo llamado a la unidad entre cubanos dentro y fuera de la isla. Ocurrió hoy en la Torre de la Libertad, desde donde Rolando Nápoles nos informa. Rolando, adelante. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, efectivamente estoy en vivo desde el downtown de Miami. Hoy la bloguera cubana Giovanni Sánchez dijo aquí en la Torre de la Libertad de esta ciudad que llegaba aquí a Miami para intentar ayudar a que nadie nunca más dividiera a los cubanos. Con gritos de libertad y fuertes aplausos. Así fue recibida hoy Giovanni Sánchez en una ceremonia calificada histórica en la Torre de la Libertad de Miami. Giovanni Sánchez pidió hoy a los exiliados de diferentes corrientes políticas que ayuden a derrumbar los muros que dividen a los cubanos de la isla y de Miami. Por eso estoy aquí ante ustedes hoy, tratando de ayudar a que nadie nunca más pueda dividirnos entre un tipo de cubano y otro tipo de cubano. Giovanni leyó un artículo para explicar cómo nació su personalidad opositora contra el régimen. Allí les dijo a los exiliados de Miami que la Cuba presente y futura también los necesitaba a ellos. Ayúdennos a unificarla, a derrumbar ese muro que a diferencia del de Berlín no es de concreto ni de ladrillo, sino de mentiras, silencios y malas intenciones. La bloguera recibió hoy la medalla presidencial otorgada por el Miami Day College y las llaves tanto del condado Miami Day, de la ciudad de Miami y la del Doral. Es un día en que le damos la bienvenida a una auténtica defensora y heroína de la libertad de expresión y los derechos humanos. Además, el senador demócrata Bill Delson le entregó la bandera estadounidense que hundió en el Congreso el 19 de marzo, día que Giovanni visitó el Capitolio en Washington y se reunió con senadores y congresistas. Yo creo que todas las voces alternativas que salgan desde dentro de Cuba deben ser escuchadas. Ella se ha dedicado a dar una crónica sobre lo que pasa en Cuba y se ha aislado de la política partidista que es lo que nos divide. Bueno, y Giovanni también dijo que en un futuro, sin la ayuda de los exiliados cubanos, esa Cuba del futuro y en democracia estaría incompleta. Soy Rolando Nápoles, en vivo desde la Torre de la Libertad en Miami. Ahora regreso al estudio con Yelenis y Alejandra. Rolando, gracias. Y por otra parte,